Aster Inglaterra, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, Matías Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, aquí en la radio y en el canal de Leco. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo debás? Buen día, buen día para ambos. Muy bien. Bueno, queriendo saber un poco, Matías, ¿cómo está la situación en Tandil? En principio, digamos, a grosso modo podemos decir o sentimos que está bien, pero ¿qué percepción tienen ustedes desde el Sistema Integrado de Salud y cuáles son los temores, obviamente, no? Sí, en realidad sabemos que la situación actual, que obviamente es buena, depende siempre de factores que tienen que ver con el cuidado y con la responsabilidad que podamos tener todos, porque a esta altura de las circunstancias creo que todos sabemos cómo nos tenemos que cuidar y cuáles son los riesgos para que tengamos algún problema con el COVID. sabemos que si nos cuidamos entre todos, si tenemos responsabilidad en cuanto a realizar la cuarentena, si estamos en zonas, si venimos de zonas de transmisión, si vamos a viajar, si nos vamos a juntar, estas famosas reuniones sociales que hemos podido tener, que no sean con ninguna persona que haya podido estar en una ciudad con transmisión o una ciudad con brote epidémico activo, entonces creemos que es posible, la gente entendió bastante como creo que la conducta en general ha sido y es buena, así que bueno, tenemos la tranquilidad de estar hoy con esta situación y de saber que bueno, siempre estamos en fase de mitigación, si nos ocurre que encontramos un caso, salir a buscar los contactos y tratar de frenar toda la transmisión, algo parecido a lo que pasó en Necochea, que ya pasaron más de 15 días y no han registrado nuevos casos, así que estamos muy atentos a eso, a que cuando nos toque trabajar en los testeos seamos muy, digamos, muy agresivos en la búsqueda de los contactos y poder testear con mayor facilidad por el convenio que tenemos con la universidad, lo que también es una herramienta que nos da tranquilidad. En lo que tiene que ver justamente con la conciencia de la gente, ¿cómo la vienen observando ahora? ¿Hay una especie de relajamiento? ¿Habría? ¿Podemos llegar a decir? Perdón, Rodolfo, sí. Bien, a ver, ahora sí seguramente vamos a mejorar. Bueno, la consulta apuntaba justamente a ver si en el último tiempo se ha observado una especie de relajamiento que pueda llegar a ser peligroso en lo que es la conducta de la gente. A las cámaras. ¿Rodolfo, ahí me escuchan? A ver, ahora sí estamos escuchando, estamos con Matías Tringler. La situación, sí, o sea, preocupa y siempre es motivo de alerta y nosotros estamos haciendo permanentemente materiales gráficos para que la gente no baje la guardia, como decimos nosotros, no se relaje. Pero bueno, también entendemos que estamos en fase 5 y que tampoco podemos pretender que la gente se quede en su casa como en la fase 1. Lo que sí pedimos es que no se desacostumbren al uso del tapabocas, barbisco, que el distanciamiento son las dos cosas fundamentales, ¿no? El barbisco y el distanciamiento social. Obviamente que el lavado de manos cuando volvemos o cuando podemos usar el alcohol lo usemos todo el tiempo que podamos. Si bien puede ser que uno ve más gente en la calle y demás, creo que las conductas que están teniendo los comerciantes es muy buena en general. Uno va a un comercio y espera afuera, va a un supermercado y le ponen el alcohol del sanitizante en las manos antes de tocar el changuito, digamos. Hay muchas cosas que se han adoptado, sobre todo a nivel comercial, que son muy efectivas. Con lo cual el trabajo de todos y no bajar la guardia con ciertas ventajas de la fase 5 que nos podemos juntar, que podemos hacer actividad física. Creemos que si la sabemos cuidar y no bajamos la guardia y no hacemos cuestiones riesgosas, vamos a poder seguir así. También es algo que pedimos mucho, es que si alguien hace, digamos, esta famosa juntada de amigos, que seamos muy conscientes de con quién estamos para facilitar después por ahí nosotros el rastreo. Esto parece una cosa obvia, pero por ejemplo hay situaciones de peñas y que uno no conoce con la gente que se juntó y eso dificultaría mucho el rastreo de los contactos. Entonces, estas reuniones sociales que se permiten tendrían que ser entre familiares, entre amigos muy conocidos, cosa de si tenemos la situación de tener un positivo, que nosotros podamos hacer todo el rastreo. Eso es una de las cosas que también lo he escuchado al intendente pedir, que por ahí el hecho de juntarse en peñas con gente que por ahí uno no conoce, puede ser riesgoso para después rastrear los contactos. Correcto. Matías, estamos hablando con Matías Tringler. En el ámbito de la construcción vemos gente muy consciente y vemos gente de la otra. Vemos gente, por ejemplo, digamos, con distancia social, sin compartir el mate, pero vemos otras obras donde hay 10 personas de la construcción compartiendo un mismo mate. Esto lo vemos simplemente recorriendo un poco, recorriendo Tandil. ¿Ustedes están al tanto de esto? Sé que es difícil, no se puede controlar todo, pero digamos, aquí hay también un riesgo, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Y de hecho, no solo la gente de la construcción, también hemos visto gente en la plaza. La verdad que no es la mayoría. La mayoría entiende que el mate es un riesgo, lógicamente. Muchos han tomado el hábito de llevar su mate personal. Que bueno, una cosa es compartir mate en el seno familiar, digamos, con su pareja, con sus hijos, y otra cosa es compartir mate con todo el mundo. Yo creo que ese hábito es riesgoso, eso tenemos que, cada vez que podemos, y ustedes, sobre todo los medios de comunicación, que son una gran ayuda para estas situaciones, avisar que, bueno, que es riesgoso, y que hoy tenemos una situación de que no tenemos circulación viral, pero eso no significa que tengamos que tener conductas riesgosas, porque la situación hoy es la que podemos hablar para atrás, digamos. Hasta hoy, podemos decir, no hubo circulación viral. Si se quiere, estamos bastante seguros, pero lo que está pasando hoy, lo que va a pasar dentro de 15 días, eso no lo sabemos. O sea, que cualquiera de nosotros puede estar con alguien que tiene COVID positivo y que no lo sabe, y tomar mate es una situación muy contagiosa. Imagínense que si el virus solamente contagia con gotitas de flu, el hecho de tomar mate es básicamente uno de los contactos más riesgosos. Correcto. Estamos conversando con Matías Tringler, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. No sabemos lo que se viene para dentro de 15 días, dijo en algún momento. ¿Cómo está Tandil preparado para un caso de eventual emergencia? Considerando justamente que todos los medios indican que el pico se viene a nivel país. Digamos, Tandil, ¿cómo puede llegar a responder en caso de tener que hacerlo? Bueno, nosotros tomamos las primeras semanas teníamos una proyección muy agresiva de lo que era el contagio y lo que podía suceder en la ciudad, con lo cual las primeras semanas, el primer mes, fue de mucho trabajo preparándonos justamente para tener el sistema con aumentar la capacidad, sobre todo de las camas críticas. Hoy en día, con casi 90 días de esa situación, nosotros sabemos que podemos duplicar la cantidad de camas de terapia en el hospital, que tenemos buena coordinación con los privados, que tenemos camas extrahospitalarias, que tenemos sectorizado el hospital para manejarnos con la máxima protección hacia el personal, con áreas para internación de COVID y áreas que no, con los equipos de protección comprados. Esto en las primeras semanas fue muy estresante, no poder conseguir los barbijos necesarios, los camisolines necesarios, las máscaras. Hoy creo que, bueno, tenemos stock de equipos de protección personal. Tenemos, sabemos que podemos duplicar las camas con solamente organizarlo. Así que, bueno, esperemos no tener que llegar de nuevo a preparar todo esto, porque, bueno, lo que ha pasado en Necochea y lo que un poco está pasando en Olavarría nos da el ejemplo de que en una ciudad donde todavía no ha habido circulación viral, el hecho de que aparezca un caso nos hace trabajar y es posible mitigar el foco, con lo cual esta cuestión de saturación del sistema requiere de que haya circulación viral. Y la verdad que, por suerte, estamos lejos, salvo que tengamos una catástrofe en cuanto a muchos focos al mismo tiempo de contagio. Por eso, nosotros creemos que primero tenemos que pasar esta fase de lucha ante un caso positivo, como lo ha pasado con las ciudades vecinas de Olavarría y Necochea, que están trabajando muy bien en la mitigación. Estamos hablando con el doctor Matías Tringler, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Matías, hoy por hoy, ¿en qué porcentaje de ocupación están las camas? Tanto el AUTI, de lo que es terapia intensiva, lo que es las camas en general del Hospital Ramón Santa Marina y lo que es el Hospital de Niños. Obviamente por patologías relacionadas con la época, algún tipo de accidente. ¿Cómo estamos en ese sentido hoy? Sí, es muy fluctuante. Cambia, te diría, que día a día. Te digo por qué. Con todas las medidas de protección que estamos viendo a nivel de ciudadanía, la verdad que estamos en un invierno bastante atípico. Hay menos casos de otras enfermedades respiratorias que por ahí requerían terapia en su momento. Pero por otro lado, el hospital está recobrando su ritmo habitual, sobre todo en las cirugías. Entonces, las cirugías y sobre todo cirugías traumatológicas en personas mayores o con riesgo generalmente requieren camas de terapia. Hemos, digamos, nosotros estamos hoy trabajando con la terapia habitual, con las siete camas para ocho si las necesitamos del tercer piso del hospital. Tenemos lo que sería el backup de otras ocho camas en el sector de cardiología que no están en funcionamiento porque no hemos tenido la necesidad. Pero bueno, hay días que llegamos a una utilización de camas casi al 100% de las camas de siempre. Siempre están libres las camas que nosotros creamos para la mitigación, digamos, o para el tratamiento de los pacientes graves con COVID. Con lo cual no estamos tan preocupados con la saturación de las camas actuales porque eso lo podemos... sabemos que nosotros podemos preparar las camas de terapia que teníamos pensado para el coronavirus. Entonces, no estamos limitando el uso de la terapia habitual. Las cirugías que se están haciendo ha bajado, pero bueno, hemos tenido últimamente casos también de accidentes de tránsito. Y bueno, repito que nosotros no estamos manejando, digamos, con cautela el uso de las camas de terapia de ahora porque sabemos que en caso de necesidad no es que tengamos que derivar los pacientes internados, sino que tenemos que ampliar y ocupar las camas de terapia adicionales que habíamos formado. ¿Qué se prevé en lo que tiene que ver con las enfermedades invernales considerando justamente que, bueno, para el próximo fin de semana se prevé, bueno, días muy fríos, la gente, como usted marcaba hace algún rato, debe esperar a la intemperie en los comercios para poder ingresar y todo eso. ¿Esto puede llegar a tener alguna influencia para los próximos días? En general, más allá del frío, lo que las enfermedades del invierno son generalmente bióxicas y con lo cual atienden a las mismas situaciones de contagio que el coronavirus. Entonces, más allá del frío, que genera algunas condiciones fisiológicas como aumento de secreción y algunas cuestiones que tienen que ver con la protección respiratoria, todos los años la gente se enferma de gripe y demás por no lavarse las manos, por tener un contacto estrecho con gente que tiene síntomas, con cosas que hoy en día nos estamos cuidando un montón. Así pasó también en el brote del 2009 con la gripe A, digamos, vimos un descenso de las enfermedades respiratorias habituales porque uno se cuidaba por la gripe A y al cuidarse con la gripe A se cuidaba de otras. Entendemos que sí, siempre, habitualmente, junio, julio y agosto son meses donde epidemiológicamente crecen las infecciones respiratorias, tipo gripe, pero bueno, es muy probable que con todos los cuidados que está teniendo la gente al respecto, sobre todo, otra cosa muy importante en la transmisión de las enfermedades respiratorias es el colegio. Los chicos en estos casos suelen ser, digamos, transmisores de enfermedades respiratorias a sus padres y demás y de hecho, por eso así está pensada las vacaciones de invierno en la semana epidemiológica más importante de los contagios. Así que, bueno, yo creo que los factores de cómo nos estamos cuidando por el COVID y el hecho de la suspensión de las clases hasta el momento deberían hacer bajar la cantidad de casos de infecciones respiratorias. Pero bueno, los virus ya sabemos que nos hacen no resistir mucho archivo, siempre es lo que suponemos, lo que vemos, pero bueno, esperaremos a ver cómo se van desatando las cosas y estar a la altura. Bien, Matías, dos preguntas en una. Primero, ¿cuáles son los requisitos para que una persona se haga un hisopado? Es decir, para que el sistema integrado de salud indique la realización del hisopado, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Y la otra, si todavía quedan reactivos, teniendo en cuenta que la primera compra del municipio para el laboratorio de veterinarios, creo que había sido 160, corregime si me equivoco, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, te contesto esta primero y después vamos con la otra que es un poquito más larga. Nosotros, creo que hará más o menos un mes, ampliamos uno de los reactivos porque el reactivo no es, son varios componentes. Nosotros comprando un componente más hicimos que esos 160 iniciales se fueran a 500 determinaciones. Hoy estamos usando parte de esas 500 determinaciones, iremos más o menos 250 ya realizadas y ya estamos, el convenio prevé la compra de más reactivos, así que ya estamos viendo cuál de los reactivos nos amplían otras 200, creo, determinaciones más. Así que, bueno, estamos bien al ritmo de testeos que estamos teniendo, estamos bien y siempre contamos con el Instituto Nacional de Epidemiología, el INE de Mar del Plata, ¿no? Vamos administrando los testeos con ellos también. Y el tema, bueno, de cómo testea el sistema de salud, nosotros la base del control epidemiológico es la que nos da el Ministerio de Salud de la Nación. Se testean a personas en ciudades donde no hay circulación comunitaria como la nuestra, se testean personas con síntomas respiratorios que hayan estado en contacto en los últimos 15 días con una ciudad con circulación comunitaria. Se testea personal de salud, aunque no haya estado, personal de salud con síntomas respiratorios o fiebre, se testea sí o sí, aunque no haya tenido lo que se dice epidemiología. Después hay una nueva, digamos, determinación que se hace cuando los pacientes tienen una neumonía y requiere internación, ¿sí? Esa es la mayoría, lo que estamos realizando ahora también. Y hay una nueva, un nuevo, digamos, en el protocolo, un nuevo caso sospechoso que es cuando los pacientes tienen barrios populares. Tenemos determinado cuáles son los barrios populares en Tandil, entonces dos síntomas, aunque no sean fiebres, dos síntomas en una persona que vive en una situación, digamos, de barrio popular o tiene hacinamiento en su casa, también se está testeando. Esto no tanto por el riesgo de que realmente sea, sino por el riesgo de que el contagio sea muy fácil y muy rápido. Correcto. Matías, con respecto a barrios populares aquí en la ciudad de Tandil, ¿qué cantidad de testeos se han hecho y cuáles son aquellos síntomas de los cuales con dos solamente ustedes ya indican el hisopado? Bueno, tanto desarrollo social, la Secretaría de Desarrollo Social como la Dirección de Salud Comunitaria están actualmente hace unos 15 días haciendo un relevamiento casa por casa en los barrios populares, no sólo tomando temperatura, haciendo el test del dolor, sino también tomando ciertos, relevando ciertos parámetros sociales que a nosotros nos permita tener un diagnóstico en cuanto a cantidad, por ejemplo, de camas extra hospitalarias que necesitemos si hay que aislar personas dentro del domicilio, algo con el mismo alineamiento de lo que se está haciendo en Cava y en provincia con respecto a los barrios populares. No tengo el dato, el número exacto de cuánto hemos testeado, pero ya han sido por lo menos yo creo que entre 5 y 10 personas las últimas dos semanas han tenido que ver con el relevamiento de esta visita casa por casa. Además, hemos desarrollado con cómputos la posibilidad de que en la historia clínica nosotros podamos avisar que el paciente proviene de lo que se llama el barrio popular del registro del RENAVAP para que, aunque no haya sido visitado en su domicilio, si está en una consulta médica y tiene síntomas respiratorios, el médico sepa que lo tiene que testear, porque entra en lo que es la definición de caso. Así que sí, hemos tenido más de 5, menos de 10 seguros con esta metodología, por suerte todos negativos. Y bueno, la idea más que nada, al saber que no hay circulación comunitaria, la idea es conocer qué cantidad de gente está en esa situación, porque para nosotros es fundamental que si hay uno positivo podamos aislar a la familia en buenas condiciones y para eso preparamos las camas extrahospitalarias. De los puestos sanitarios de la ruta, ¿ha sido derivada gente que haya tenido que haber pasado por algún tipo de testeo? No, no, todavía no se ha detectado gente que se traslade con fiebre, sobre todo, pero sí han escoltado, es una práctica casi diaria, escoltar con un agente de tránsito o de policía a domicilio para observar domicilio para cumplir cuarentena en gente que se traslade con permiso de circulación, pero de ciudades con transmisión. Correcto. Ese creo que es el punto más habitual. No hemos detectado gente que se traslade con temperatura, por lo menos por ahora no se ha activado el sistema que tenemos, que es ir con la ambulancia a hacer el testeo para no permitirle el ingreso a la ciudad. Bien. Doctor Matías Tringles, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, muchas gracias, ha sido muy amable, no sé si hay algo más para destacar en esta oportunidad y si no, bueno, lo estaremos molestando en cualquier otro momento. Bueno, yo agradecerles porque es muy importante que los medios locales insistan en todo el cuidado que tenemos que tener, la responsabilidad social creo que es lo que nos está también asegurando esta situación en la epidemiológica actual, así que sigamos así, que vienen tiempos difíciles, sobre todo alrededor, así que sigamos, que Tandil siga con esta situación depende de todos nosotros. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Matías. El doctor Matías Tringles, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, charlando con nosotros, compartiendo el desayuno, desayuno virtual, pero bueno, dándonos algunos datos interesantes relacionados con los testeos que se están haciendo en barrios populares, también aquí en la ciudad de Tandil, un tema que, bueno, hasta el momento no había sido difundido.